Número 5. Este set contiene tres bandas de resistencia hechas de látex natural, ecológico y no tóxico. Estas bandas de fitness ofrecen un agarre natural, que tiene durabilidad, elasticidad y un tacto suave. Seguro y cómodo al estirar. Tienen tres niveles de resistencia. Tienen una longitud de un metro y medio. El paquete incluye una bolsa de transporte. Las bandas son perfectas para hacer ejercicio en casa, en la oficina, en el gimnasio o al aire libre. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. Juego de cuatro elásticos de fitness. Cuatro colores diferentes para tres niveles distintos de resistencia. Ideal para hacer ejercicio en cualquier momento y lugar. Las bandas están fabricadas con materiales de látex natural de alta calidad y gran resistencia. Ayudan a conseguir un estiramiento completo del cuerpo y a mejorar el estado de las piernas, las caderas, la cintura, los brazos y la espalda. El paquete incluye una bolsa de transporte. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Juego de tres bandas de resistencia para fitness, yoga, cardio, crossfit, entrenamiento de fuerza, pilates. Los tres niveles de resistencia diferentes se pueden visualizar en las bandas. Fabricado en TPE de alta calidad y super resistente. Ofrecen un entrenamiento eficaz para todo el cuerpo. Gracias a la práctica bolsa de transporte, puedes llevar tus bandas fácilmente de vacaciones, en un viaje de negocios o al parque. Excelente artículo. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Este juego contiene tres bandas elásticas de 1,5 metros de longitud. Ideal para mejorar el movimiento de las piernas, las caderas, la cintura, los brazos y la espalda. Cada banda tiene un punto de fuerza diferente, por lo que puedes utilizarlas en función de tu fuerza muscular. Apto para principiantes y profesionales. Las bandas están hechas de látex duradero. Ideal para diversos programas de entrenamiento, como pérdida de peso, recuperación postnatal, fisioterapia, yoga, pilates, crossfit, entrenamiento de fuerza y flexibilidad. Las bandas se pueden guardar fácilmente en la bolsa suministrada. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Tres bandas de resistencia para fitness fabricadas con material natural y no tóxico. El látex no es pegajoso y no tiene olor. El nivel de estiramiento hace que estas bandas sean resistentes al desgarro. La banda elástica es bastante suave al tacto y ofrece un fuerte agarre con un nivel de estiramiento superior. Las bandas ayudan a transformar el cuerpo en la forma deseada. Mejoran la movilidad muscular, ayudan en diversos programas de entrenamiento. Las bandas también son adecuadas para los niños y las personas mayores. El juego ofrece tres colores diferentes. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!